Aquí explico con mucha claridad cómo si hay más dinero, hay más apoyos abajo, si se dispersan recursos en la base, pues se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y el comercio y se favorece a los sectores de más ingresos. Aquí también explico que si se atiende a los más necesitados, a los pobres, a los jóvenes, que no se les dé la espalda, pues vamos a garantizar la paz, la tranquilidad y no hay nada más valioso que la paz y esto es en beneficio de todas las clases sociales, de todos los mexicanos. Y aquí hablo también cómo ya con el tratado de libre comercio, que va a entrar en vigor el día primero de julio, se va a reactivar de nuevo la economía, va a llegar más inversión extranjera, Ayer me informaba Graciela Márquez, la secretaria de Economía, que en el trimestre de enero a marzo de este año aumentó la inversión extranjera con relación al periodo del año pasado, con relación al mismo periodo del año pasado. Creo que 1.5% en términos reales, alrededor de 10 mil millones de dólares. Y esto ya tomando en cuenta marzo, que ya empezaba a afectarse la economía mundial y la economía nacional por el coronavirus.